Otro de los temas del día, agenda cargadísima la de este viernes. Esto pasaba en Aerolíneas Argentinas en un día muy, pero muy especial y así respondía el vocero de la Nación. Obviamente es un paro que carece de toda lógica. En ningún momento se cerraron las conversaciones para solucionar esto por llegar a un acuerdo. Están perjudicando miles de personas. Bueno, hoy mismo, vos me lo comentás, ¿no? Hoy mismo este conflicto siguió, incluso en estos momentos el conflicto sigue. No solo que perjudican a personas, sino que además hay que aclarar que tienen salarios y beneficios corporativos bastante por encima de la media. Ya se aplicaron 400 sanciones y descuentos, algunos yo los he comentado aquí en la semana. En el caso de los pilotos que tomaron la decisión de complicarle la vida a esta gente, en promedio fue de 150.000 pesos, tripulantes de cabina de 50.000 pesos en promedio. Bueno, esto empezó la semana pasada. Me acuerdo del viernes plena tormenta de Santa Rosa, cuando te contamos que era una tortura directamente volver de Aeroparque, donde las valijas no llegaban, donde había chicos, donde había abuelos, donde había infinidad de situaciones. ¿Qué hoy afectó a cuánta gente, Paula? Bueno, hoy, mirá, 16.200 pasajeros, según lo que dice la empresa, según lo que dice Aerolíneas Argentinas, 185 vuelos cancelados. Acá estamos viendo, bueno, la placa de los números del paro aeronáutico. Asimismo, lo que me contaban es que van a poner 14 vuelos nuevos para reubicar pasajeros que no se pudieron acoplar a lo que intentó hacer la empresa en estos últimos días, antes del paro, viste que ya había sido anunciado, establecieron una especie de proceso de crisis para intentar solucionar los vuelos. 6.000 los habían cancelado o los habían podido reubicar, pero otros no, así que se van a adherir 14 vuelos más para intentar solucionar esta situación. Lo que dicen desde la empresa es, no entendemos por qué nos hacen el paro, sabiendo que la conversación está abierta y que seguramente la semana que viene va a haber otra instancia de diálogo y nos vamos a volver a sentar a la mesa. Lo que dicen los Pablos, Pablo Viró y Juan Pablo Gray, que son, si querés, los sindicalistas que están liderando estas protestas en los aeropuertos, están reclamando, acá lo vemos a Viró, seguramente te lo acordás porque fue una de las voces más conflictivas con el gobierno de Mauricio Macri y su política de cielos abiertos. Sí, recomendaba la partida el entonces presidente, ¿te acordás? Por eso, por sus declaraciones siempre que suenan mucho, Pablo Viró siempre es un hombre, bueno, aparece durante este tipo de conflictos y después Juan Pablo Gray, que es el de aeronavegantes, es el otro sindicalista que también tiene que ver con este conflicto. Dicen ellos, al menos los aeronavegantes, que están pidiendo una recomposición de al menos 25%, no logran un acuerdo con Aerolíneas y yo creo que debajo de todo esto claramente está la discusión por la privatización de la empresa, acordate José que cuando se batió la ley de bases, el gobierno la incluyó dentro de las empresas a privatizar y fue el Congreso quien le dijo que no al gobierno, sabemos que se le está complicando, en esa ley de bases capaz avanzó más, pero ahora se le está complicando la estrategia legislativa al gobierno de Javier Milei, que claramente tiene una minoría, tiene que negociar y esa negociación por Aerolíneas Argentinas, al menos en el primer tramo, no lo logró. Por lo tanto ellos dicen, estamos preparando el terreno para cuando podamos avanzar con la privatización, de momento eso no lo va a poder hacer porque no está autorizado por el Congreso. Diego, quiero compartir con vos estas imágenes que tienen que ver con protagonistas del día y voy a la cuestión de fondo que es si puede o no ser un servicio esencial. Veamos qué es lo que le pasaba a los pasajeros y después charlamos con Diego de qué puede venir. Y lamentablemente estamos así, lo que pasa es que la gente no está enojada con lo que pasa en el país, estamos enojados con lo que hace esta gente que encima de tener trabajo, hacen esta locura y hay gente que se tiene que quedar, no tiene dónde dormir. Así que bueno, espero realmente que el gobierno tome medidas, porque el problema no lo tiene y la culpa no es del gobierno. Bueno, esto es otra cosa que venimos viviendo y aguantando hace años, de bueno, de gobiernos anteriores que nos han dejado de la peor manera. ¿Qué sensación le da esto? Ni nada, ¿y qué va a hacer? Es lo que te da y lo que tenemos. ¿Qué va a hacer? No te puede hacer mala sangre. En alojamiento ya avisamos que no vamos a llegar al horario que habíamos previsto, tuvimos que cancelar algunas reservas que teníamos para almorzar en algunos lugares que habíamos reservado y bueno, ya es como que se nos va ahora a demorar todo lo que íbamos a hacer y no sé si íbamos a poder hacer todo lo que queríamos hacer también, pero bueno, ¿qué va a ser? Es algo que no podemos nosotras hacer absolutamente nada ni solucionar absolutamente nada. Simplemente ir y ver de qué manera nos lo pueden solucionar ellos. Hay que tener en cuenta el cambio de paradigma también, ¿no? Digo, en este caso, por ejemplo, Ricardo Ciriele de APTA, que es personal técnico aeronáutico, ya acordó. La gente se enoja, pero se enoja ya no, como en otra época, contra el gobierno, sino que están diciendo a los gremios, hay un cambio de época. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, dos cosas y recién Paula lo reseñaba. La ley base se intentó en la reforma, cuando se puso el capítulo de la reforma laboral, el que había presentado el radicalismo, existía todo un capítulo para declarar esencial y terminar con estos block-outs que son unas cosas que bloquean el funcionamiento. Ahora, hay dos cuestiones que me resultan siempre llamativas. El decreto 843 barra 2000 del año 2000 estipula el servicio aeronáutico como servicio esencial. Menem lo había intentado instalar también y De la Rúa también lo intentó instalar. Es decir, siempre hay intento de poner el servicio... Y privadamente hablan de todo lo que es tráfico aéreo. Y la ley 25.877, el artículo 24, también define el servicio esencial. Es decir, la legislación, el Congreso, siempre va camino a tratar de legislar y tratar de incorporar el servicio esencial dentro de la estructura jurídica del tema laboral. El tema es que son los sindicatos. Pero ahí no hay manera, digo, dentro del derecho de que esto no vuelva a ocurrir en detrimento de... A ver, que cada uno reclame lo que tiene que reclamar me parece perfecto. La ley lo que te dice es que vos tenés, lo voy a leer textual, asegurar la prestación del servicio mínimo para evitar su interrupción. Que no es lo que ocurre. Claro, ahora, el que interviene es el Ministerio de Trabajo, o la Secretaría de Trabajo, no sé cómo se llama ahora, no sé qué nombre le pusieron. Sí, Secretaría. Ah, Secretaría, bueno. Interventarán, llaman a las partes automáticamente y tendrían que asegurar que no se interrumpa el servicio. Ahora, si vos sos rehén de la patota sindical, porque también tenemos un problema grave, que todos viajamos por aerolíneas. Es decir, estás hasta el cabotaje del 60% del mercado. La conciliación no se pudo hacer porque ya estaban todas las instancias agotadas, eso también hay que decirlo, por eso no se fue a conciliación obligatoria, no se pudo dictar. Y me parece que por el otro lado, al gobierno, por un lado, le queda cómoda la pelea con los sindicatos en este tipo de problemas donde hay un montón de gente que está afectada por la medida gremial. Y por el otro lado, con respecto a la esencialidad, Burrich, en sus declaraciones, cuando fue lo de la semana pasada, dijo, voy a insistir en la Secretaría de Trabajo para que abogue, porque esto se haga esencial, para yo después poder ir con las fuerzas para que cumplan esa medida. Bueno, Patricia... Y en este momento eso no lo puedo hacer. Patricia es una antigua enemiga, entre comillas, de... De sindicalismo. Sobre todo en Aerolíneas, recordemos que cuando De la Rúa era presidente de la Nación, había infinidad de reclamos. El contexto era otro, porque en ese momento todos somos Aerolíneas, que era el clima que hubo en la medida de protesta, en la medida de fuerza, estuvo muy acompañado por la sociedad. Hoy hay una diferencia entre lo que es la gente que está trabajando muy fuerte en Aerolíneas y es muy capaz, y cierta política sindical donde ves declaraciones más antigobierno que con política de Estado. ¿Se devuelven los pasajes? Exactamente, lo que dieron la posibilidad a la gente, o la devolución, o cambiar el pasaje sin costo, porque muchas veces no lo puedes hacer para los 15 días posteriores a la fecha de hoy. O sea, no pudiste viajar, no te pudiste acomodar de ninguno de los vuelos extras que se dieron. Tenés hasta 15 días, la aerolínea sin ningún tipo de costo, obviamente yendo hacia el mismo destino para tomarte alguno de los vuelos. Es una forma también que están tratando de paliar esto, porque recordemos, de los cinco gremios, el conflicto ahora es solo con dos, algo que también se empieza a romper ese bloque, porque antes los conflictos en la época de Macri eran los cinco gremios juntos y paraban todos. Ahora cada uno hace su jugada política. Controladores fue a conciliación. Fue a conciliación, exactamente. José, y si me permitís, hay dos deudas pendientes del legislativo. Uno es una reforma laboral en serio y definiendo todos estos conceptos que dejan al arbitrio de la administración pública y del juez. Está la reglamentación, está por salir la reglamentación. Y la otra es también otro proyecto de radicalismo que es resucitar la ley Muchi, también para terminar con lo del sindicalismo, que sea dueño uno solo, el unicato, que es una característica propia, el peronismo que viene de Mussolini, de la Italia de Mussolini, donde hay un unicato sindical, donde permitir la participación de hasta la denominación dentro del sindicato. Esto cambiaría también y democratizaría los sindicatos. Son dos elementos que creo que el legislativo está en deuda. Sebastián, antes de ir a una breve tanda, dos datos que me interesan de tus placas. Uno es lo que está pensando la gente respecto de lo que viene. Hablabas del gobierno de Miley, la aceptación o no, la inflación. ¿Cuál es el otro dato? Hay una preocupación que está muy marcada en la encuesta que aún sigue siendo significativa. Prácticamente el 50% de los hogares entrevistados indican que han tenido que restringir su consumo. 50%. El 50%...